Mi nombre es Jessica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de consorcio. ¿Cómo no pensar en Oaxaca y pensar en el GES Mujer? Esta organización que hace 45 años abrió brecha a favor de los derechos humanos de las mujeres desde el feminismo. Muchas mujeres como yo no pudiéramos estar donde estamos si no hubiese estado el GES Mujer avanzando y empujando la agenda feminista. En estos 45 años de trabajo creemos que ha abierto brecha desde la formación a mujeres indígenas, a mujeres trabajadoras, la asistencia legal, pero el tema de formación. Creo que el tema de formación ha sido fundamental para esta labor. Esperemos que esta labor siga y que GES Mujer continúe con esta apuesta estratégica también con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Oaxaca. GES Mujer 45 años empoderando a niñas y mujeres.